Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión. Ayer, que volví a ver sorriente, esparraban los dientes en la televisión.